Música Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues el dia de hoy tenemos aqui a Mari Pili Que en esta ocasión nuevamente esta haciendo de comer Pero sabemos que cocina de una manera peculiar Que no le agrada a todos de la casa Y es que vean en esta ocasión tenemos como Iba a preparar creo que unas salchichas o algo Y le echó en verdad también ahora tanto aceite Osea una cosa son los condimentos Y ahora se encargó de poner mucho aceite Y pues ahí vemos como le echa demasiado Y todavía le echó mas Osea ya habia separado la botella Ahí y dijo en la de no 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 Trae le falta otro chorro mas Y pues como les digo Le puso demasiado aceite En esa olla para cocinar El dia de hoy Unas cuantas salchichas Entonces Mari Pili definitivamente cocina O con muchos condimentos O con demasiado aceite Como lo hemos visto actualmente De hecho el dia de ayer Todo mundo Bueno todo fue agua Se estaba burlando del cuarto tierra En particular de Clovis Y de Romé diciendo Que ahora les iba a tocar Aguantar y soportar comer La comida de Mari Pili Porque todos en la casa Saben que comida Que cocina muy Muy salado Y por eso es Que se burlan de Clovis Y de Romé Por la cuestión de la comida Y es que Clovis Creo que no sabe cocinar Y Romé Creo que tampoco Entonces Pues si como bien dicen Se va a tener que aguantar Justo El sazón de Mari Pili Ya sea Con mucho aceite Con poco aceite Con mucha sal O con poca sal Van a tener que aguantarse Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Que opinan al respecto De La manera de cocinar De Mari Pili Que como les digo Es bastante peculiar Y bastante Criticada Por muchos De los fans E incluso Por la casa entera Todo mundo sabe Como cocina Mari Pili Y como trata De evadir Justamente Esa situación Pero bueno Déjame saber Que opinas Aquí en los comentarios Adiós Seguirá